Namasté seres divinos bienvenidos a canal taro medios mi nombre es macarena muy bien amores de mi corazón vamos a comenzar una nueva lectura para ti en el día de hoy por favor en el momento del sonido de la campana de esa frecuencia tan alta y tan poderosa tu agradece si agradece por lo bueno y por lo malo que te pasa en esta vida no importa si es malo agradece más todavía pero con más ganas y si estás pasando por una crisis por algo que perdiste por algo que la vida te está dando cachetazos en la vida o sea la vida te cachetea si te está dando golpes inesperados pues tú más agradece porque porque hay algo que tú tienes que aprender te tienen que moldear te tienen que sacar de un caparazón para que tu espíritu expanda conciencia entonces cuanto más agradece el universo va a decir algo así bueno está este ser divino ya entendió cómo funciona la vida y vamos a hacerle las cosas más simples de eso va el agradecimiento ahora si va campana ser divino y agradece si toma conciencia te concentras como a ti te gusta con la religión que te gusta no interesa la religión no importa las formas ni los métodos importa la intención la intención de tu alma la intención de tu corazón no importa lo demás si siempre te enseño desde mi experiencia que cuestiones todo lo que te dicen inclusive lo mío cuestiones y hagas tu propia idea de tu propia experiencia si nunca te dejes dominar o controlar por alguien que no es no ha vivido tu vida si tú trata siempre de con respeto y con amor de cuestionar y de adaptar las circunstancias a tu realidad si nunca sea sumiso o fanático religioso porque ese no es el camino ahora sí va campana bien listo ya limpiamos el lugar de trabajo energía para mi estar divino por favor en la lectura pasada que grabé quería hablar del amor y lo menos que hablamos fue del amor si aquí es como que yo digo algo y la espiritualidad es que quiere hacer otra cosa así otra cuestión quiere hablar sobre otras cuestiones el mensaje son completamente diferentes la primera energía que te sale es la carta de despacio y la totalidad un 5 de oros qué está pasando aquí a la transformación ser divino ya estaba preocupada ya te iba ya te iba a pelear contigo ya iba a pelear ya te iba a decir que está pasando acá ser divino que vienes como que arrastrándote o en una circunstancia de vidas y aquí estaba yo tratando de ya darte un tirón de oreja un jalón de orejas de por qué venías tan arrastrándote en alguna circunstancia pero iba a buscar las causas y va a darte herramientas tampoco es que te resongo por por resongar te te resongo porque te quiero mucho y te amo y quiero que salgas adelante la carta de la transformación me calló la boca me calló ser divino me calló porque sea lo que sea que vienes padeciendo con ese 5 de de oro sí que en este en el 8 sen habla de un arriesgarse de un tema de ahí que está como balanceando pero balanceando te arriesgándote por algo y que va muy lento sí como que como la tortuga arrastrándote y en cuestiones de abajo del mazo las vidas pasadas bueno qué te puedo decir y la carta del diablo y la carta de la culpa que te puedo decir aquí aquí es una circunstancia que viene pendiente no te voy a decir otra cosa viene pendiente tus vidas pasadas que es el diablo y que es la culpa hay algo en tus vidas pasadas que tú no lograste descifrarlo de buena manera y hoy por hoy está generando esa sensación de esclavitud y una sensación de no poder hacer las cosas una sensación de que las cosas por más que te esfuerzas no te salen si es algo de tu vida pasada que te esclaviza vamos a preguntar más adelante no tengo el tarot acá del oráculo de las vidas pasadas pero puedo hacerlo igual si y ya vamos a preguntar qué es lo que te mantiene esclavizado en tus vidas pasadas si tú no crees en las vidas pasadas no hay ningún problema sencillamente lo aplicas a tu infancia a tu infancia me sale seis de copas y me acabo de dar cuenta de algo si seis de copas habla de que está sanando el pasado nueve de copas sanando sentimientos del pasado a ver dame una más qué es lo que está transformando qué es lo que estás transformando hasta ahora me habla de sentimientos o para la suma sacerdotisa me encanta estás como poniendo tu la prioridad en tu vida si estás o sea vas camino a poner prioridad en tus sueños en tus anhelos en tus sentimientos en lo que tú quieres en la vida la suma es una energía de mucha sabiduría de mucho entendimiento de qué es lo que tu alma necesita para ser feliz y demás está decir que trasladas sales o sea te transforma de estar en una actitud de esclavis de esclavitud de no poder ser quien eres a convertirte en una suma sacerdotisa que es casi que diría el arcano por excelencia en cuanto a la paz a la espiritualidad y a la transformación como persona no la suma es una energía de mucho poder si es como es como el papa paje de bastos la fuerza y dos de bastos y tengo la luna también abajo del mazo si entonces voy voy a preguntar la primera pregunta que voy a hacer es que es lo que te tenía esclavizado o te mantiene aún esclavizado con ese carta del del diablo y con la carta de la culpa ese ocho de espadas y las vidas pasadas qué es lo que te mantiene o te mantuvo para saber si ser divino porque el saber no ocupa espacio y uno tiene que enfrentarse con esos miedos paje de espadas la comunicación es como que no qué es lo que le mantiene a mi ser divino atado la necesidad de independencia financiera la familia ser divino muy bien aquí hay algo que en la familia en la familia en la familia en la familia con temas económicos y te mantiene ahí como a la espera bueno tú sabrás a ver si quieren que pregunte algo más puede ser un tema de alguien que tenga que ver con hijos con alguien muy joven o con un sobrino o con alguien así joven o si no es una persona joven es una persona que conociste de joven sí y hoy por hoy esta persona es como que se mantiene inmadura voy a decir la verdad se mantiene inmadura y tú estás en otra vibración tú estás en una vibración de nueve de pentáculos con unas ganas enormes de hacer cosas que te liberen sí que puedas ser tú misma tú mismo sin embargo esta persona se presenta o como muy inmaduro como que no creció como que no se expandió o como que todavía vive en una cuestión mental de como te digo como que no da pasos hacia adelante sí como que vamos a ver las cargas la estrella y aquí estás tú no importa si eres hombre o mujer sí porque te cuento que mi canal hay muchísimos hombres que me siguen y agradezco eso porque realmente eso es inesperado para mí yo pensé que los hombres hablando con respeto sí yo pensé que la los géneros masculinos no veían tarot y me llevé la tal sorpresa porque yo sé cuántas porcentajes de personas masculinas o de mujeres están casi que les digo y les cuento les chusmeo que casi que están casi que parejos así que muchas gracias a los géneros masculinos que están expandiendo sus conciencias y también están aprendiendo a ser mejores personas no que no lo fuera no me tomen a mal pero si es raro no si ustedes me dicen es raro aquí lo que te quería decir es que hay como una carga un sueño que dejaste atrás tuviste que dejar atrás o o o el amor si sencillamente como que dejaste atrás esa estrella ese camino ese sueño ese anhelo porque muchos tenían como una gran carga así vuelve a salir la luna así la luna habla de aquello oculto de todo aquello que no logras ver aquello que por el momento y nuevamente el 6 de copas no te creo oh my god miren aquí 6 de copas habla del recuerdo y de la nostalgia de la infancia habla de también habla de traumas de la infancia también habla de cuestiones que nos enseñaron y está arraigado nuestro subconsciente y desde esa manera uno no se da cuenta que actúa con patrones repetitivos es como que tú actúas con patrones repetitivos y no te das cuenta por la luna así para algunos tiene que ver con temas mentales por ejemplo miedos fobias ansiedades estrés y ese tipo de cuestiones entonces de cualquier manera como te comenté al principio tú estás transformando esto tú estás soltando todo eso y estás sanando todo eso pero es muy fuerte la cuestión del pasado yo sé que ustedes no les gusta que le hable del pasado porque leo a veces sus comentarios pero lamentablemente me salió 2 6 de copas los 6 de copas siempre hablan del pasado siempre hablan de la nostalgia del pasado y en este caso la transformación que vienes haciendo desde desde la infancia sanando esos traumas nuevamente sale un un mensajero puede ser un mensajero un paje de pentáculos puede ser un mensaje que te llega a ti de una persona joven clarifícame esta persona joven clarifícame quién es quién es esta persona joven puede ser un hijo un sobrino una persona joven me sale la torre pero se me cayó clarifícame esta persona joven oh por dios una persona joven que ha tenido o ha tenido como el fin de un gran sufrimiento está sufriendo algo por amor está sufriendo algo por amor wow madre mía esta persona joven esta persona joven es una persona que ha tenido o tiene un gran dolor es un 10 de espadas seres divinos quiero que observen que es una tormenta está tirada en el piso está ya derrumbada es una persona que no puede avanzar que está como como en frascada así como arraigada en un amor en un amor en un sentimiento que no logra soltar no puede soltar mentalmente es como que no logra soltar le taladra la mente, si eres tú, ser divino, vamos a preguntar, respuestas, soluciones para este tema, si, soluciones para ese tema que no logras soltar, soluciones, por favor, soluciones para el 10 de copa de espadas, el triunfo, el 6 de bastos, vas a tener victoria sobre eso, ser divino, clarificación, por favor, soluciones, quiero soluciones para el 10 de espadas, equipos, ven como cambia la energía completamente cuando pido soluciones, miren esto, miren esto, yo pedí soluciones, la solución está en que tú, si eres tú, si, sueltes ese pasado por el momento, y camines con éxito hacia adelante, esta persona camina hacia adelante y se encuentra con otras personas que hacen equipo contigo, son básicamente nuevos equipos, nueva vida, nueva organización, nuevos trabajos, nuevos estudios, o nuevos amores, por el momento es lo que está marcando, caballero de bastos, tomar decisiones, soluciones, por favor, clarificación de soluciones para futuro, tanto en el amor como en los trabajos, soluciones, tráeme soluciones para salir de este 10 de espadas, y rey de bastos, o sea, literalmente los bastos, seres divinos, habla de movimientos, de impulsos, de motivaciones, de cuestiones, esta carta es muy interesante, porque miran los, las águilas que tienes, cortar, y el sol, y el cansancio, si, es como que se terminó la etapa del cansancio, tienes que o clarificar en la victoria, o sea, declararte victorioso, victoriosa con ese sol maravilloso, te declaras victoriosa, porque tienes el triunfo que llega a tu mano, o el reconocimiento, o es alguien que, que te va a decir, te va a admirar, es una persona que te admira tanto, tiene pasión contigo, una pasión impresionante, acá veo mucha pasión, hablando del amor romántico, una persona que te admira, que te admira, pero te admira un poco de lejos, si, déjame decirte eso, o no te lo cuenta, o no te lo dice, impresionante, no, es como mucho, es como mucho, mucho, vamos a preguntar, en el lado romántico, porque estas dos personas, para algunas personas, no será para todos, pero para algunas personas, acá hay un gran, un gran bifurcación, un gran, una gran incógnita, con dos personas, no es para todos, pero aquí hay un, o dos trabajos, o dos personas, o dos viajes, o dos movimientos en algo, si, de cualquier manera, deja, porque tú estás cansado, cansada de algo, cansada, cansada de esperar, o de, o de que la justicia se te haga realidad, es como que le quieres poner fin, a los conflictos, y tomar decisiones por ti misma, me gusta, me gusta, quiero saber, por qué me aparecen estas dos personas, que me acaban de decir, que son personajes, y no energías, no son vocaciones, sino que son personajes, clarifícame esas dos energías, por favor, esas dos personas, ¿quiénes son?, ¿quiénes son?, ocho de pentáculos, no entiendo, cuando no entiendo, no entiendo, me van a tener que seguir sacando energía, hasta que entienda, la justicia, básicamente son dos personas, seis de pentáculos, y la carta del mundo, hay una persona que, hay una persona que te, te llega por justicia divina, si tú eres soltero o soltera, viene una persona a colaborar contigo, si, una persona que viene a colaborar contigo, para esta elevación, este cambio, este cambio del yo, para el nuevo, nueva vida, es una persona que viene a colaborar contigo, por justicia divina, por recompensa, si, libra presente, viene a ayudarte, por justicia, y la otra persona, vamos a preguntar sobre la otra persona, hay una que te viene a aportar mucho, a trabajar codo a codo contigo, para llegar a esa victoria, puede ser un amor romántico, o puede ser tu propia pareja, o puede ser alguien laboral, si, de tu jefe, o algo así, el otro, siete de copas, y el loco, el otro personaje, este rey de bastos, es una persona mucho más hiperactiva, mucho más audaz, más carismática, es una persona que lo reconoce rápidamente, porque es poco apegado a las cosas, si, es poco apegado a las cosas, no tiene problema de salir con una persona, o salir con otra, tiene opciones, tiene las capacidades de tener muchas pasiones al mismo tiempo, así, es como bastante, vamos a decir, mujeriego, o mujeriego, o mujeriega, porque, no tiene género, si, es una persona que, le gusta hacer esperar, y le gusta que, bueno, es una persona que le gusta el engaño, no, no lo puedo mentir, si le gusta el engaño, disfruta con el engaño, no sé qué tiene que ver ser divino, pero es una persona que disfruta con ser como es, si, no tiene ninguna intención de cambiar, le gustan las opciones, le gusta tener, es muy súper ambiciosa, súper ambiciosa, le gusta la comodidad, le gustan las cuestiones, es autoritaria, autoritaria, pero desde el carisma, como, como, es como un ángel, es como un ángel demonio, si, es una persona así, entonces, tú vas a saber distinguir, estas dos personas, una, viene con, esa cuestión, con esas características, y la otra, viene con la justicia, que es totalmente, lo opuesto, viene con ánimo, de aportarte, sabiduría, y aportarte, conocimientos, para algunos, hay dos personas, en esta lectura, voy a preguntar, qué va a pasar, con estas dos personas, la luna, no sabe ni qué hacer, ser divino, hay un recomienzo, muchos de ustedes, van a dejar el pasado atrás, si, se van, se sueltan, se dan la espalda, y comienzan, un camino, completamente, restaurado, y reformado, con otras, energías, completamente, bonitas, y que te encaminan, hacia esto, si, te encaminan, hacia el sol, te encaminan, hacia la suma sacerdotisa, y hacia la victoria, vas a elegir bien, ser divino, vas a elegir bien, si se trata, de un trabajo, vas a elegir, por la carta, de la transformación, si, por la carta, de la muerte, por eso, te digo, que muchos de ustedes, van a dar la espalda, a algo que, nunca pensaron dar, porque, es un pasado, muy arraigado, en ustedes, nunca pensaron, tomar esas, esas decisiones, porque es algo, como te digo, te salió dos veces, la carta del 6 de copas, y te salió mucho, tema, de, del pasado, si, voy a hacer una síntesis, la síntesis, para si tú eres nuevo, en el canal, yo cada tanto, modifico mucho, mis lecturas, y entonces, para que tú no te aburras, yo tampoco, modifico mucho, los oráculos, que utilizo, y también, Clara del Oriente, que es la, y, Clara del Oriente, es mi entidad de luz, con la que trabajo, en la Umbanda, que siempre ha estado a mi lado, desde niña, pero que hemos peleado bastante, hasta que entendí, que era mi guía, porque pensaba, que era, un demonio, la síntesis, paje de espadas, una comunicación, que te llega del pasado, don ser divino, que no te puedo mentir, hay alguien, que te comunica, del pasado, alguien pequeño, que te va a hacer, tomar movimientos, nuevamente, del pasado, tú vas a trabajar, en eso, la culpa, la vas a soltar, vas a entender, que, los conflictos, ya no te interesan, vas a tomar, movimientos, más, más impulsivos, vas a dejar de, de, de estar tanto, en la desgracia, por decir así, y vas a ser más impulsivo, de aquí en hacia adelante, la justicia, el sol, la justicia, el sol, y el nueve, de pentáculos, si, me habla de, un estado mental, un estado mental, un estado mental, muy superior, en que, te vas a decidir, vas a tomar, una decisión, de soltar, todas aquellas cargas, del pasado, vuelve a repetir, vas a soltar, las cargas, del pasado, vas a comenzar, una vida nueva, la carta del loco, es un comenzar, sin mochilas, sin conflictos, si, y vas a tener, muchas más opciones, de lo que tú, te imaginas, en cualquier área, de tu vida, vas a elegir, dejas todo aquello, para atrás, siempre las cartas, del pasado, quedan de este lado, y te vas nuevamente, a transformar, gracias, 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 te felicito ser divino, porque vas a transformar, tu energía, vas a ir, por caminos nuevos, vas a, a trabajar, en lo que tú quieres, vas a soltar, todo aquello, que te condiciona, vas a gritarle, al mundo, sin problemas, aquello que ocultaba, ser divino, vas a decirlo, lo vas a alargar, de una, si, nuevos comienzos, en el amor, que te va a gustar, mucho, ah, interesante, los dolores, se cortan, y se arma, una nueva familia, sin comentarios, cada uno, lo aplica, a su realidad, porque, esto es así, muy bien, ser divino, aquí, te dejo, por el día de hoy, así que, namaste. Namaste.